¿Cuándo es bueno salir a tu cita y qué tan confiado debes estar y cuándo no? Bueno, yo pienso que normalmente si tiene un caso, no tiene deportaciones, no tiene detenciones, no tiene delitos, en mi opinión tienen muchas veces más de un 90 o 95% que van a poder salir a entrar después de estar solamente 10 días, más o menos un promedio, si es que tiene ese perdón provisional. Ya, tienen que asegurarse que tienen ese perdón provisional y también es muy importante que tengan buena representación y que los aconsejen correctamente para que vean ellos los riesgos que van a tener o minimicen los riesgos que van a tener a la hora de salir. Tienen que saber las consecuencias. El oficial en el consulado, ese oficial está buscando algo que le hace inamesible a esa persona. Entonces, si la persona salió del país y reingresó en los últimos 20 años, esa persona puede quedar descalificada. Si la persona tiene tatuajes, le pueden acusar que es un pandillero. Una afiliación. Un pandillero. Así es. También lo que están haciendo mucho en Ciudad Juárez es padres que trajeron a sus hijos menores de edad, indocumentados, hayan venido con ellos o no. Pero siempre y cuando si tienen un hijo que entró al país menor de edad, indocumentado, en muchas ocasiones y principalmente en el consulado de Ciudad Juárez, le están haciendo cargos de traerlos como coyotes, como tráfico. Y no es un castigo que se quedan allá permanente. Se puede pedir un perdón, pero sí va a atrasar el tiempo que van a estarse afuera del país. Entonces, ¿en qué momento yo me siento como migrante confiado de que puedo ir a Juárez, durar 10 a 15 días y regresar? ¿Existe ese momento? Sí, en la mayoría de los casos se dice esa situación. Ahora, lo que tiene que estar bien claro es que un abogado no puede prometer un resultado nunca, es ilegal. Si la persona va a salir del país, tiene que saber que corre esos riesgos que puede estar afuera del país 10 días, 10 meses o 10 años. Vamos a recordar a la gente que tiene una cita en Juárez, Guadalajara o Tijuana. ¿Cuáles son las tres desventajas más grandes que existen ahorita para un inmigrante cuando va a la cita consular americana? Bueno, la cosa es que cuando van a obtener la residencia, el único consulado que está procesando las residencias es Ciudad Juárez. Entonces, todos van a... De México. De México. Ajá, de México, perdón. Lamentablemente no van a poder ir a Guadalajara o México, a la capital. Siempre es en Ciudad Juárez. ¿Cuáles son las tres desventajas? Las tres desventajas, pues, número uno es de que el consulado toma la decisión final. No hay forma de poder apelarlo. Y tú mencionabas otra muy importante. Uno no va con abogado, va solo. Y no sabemos qué va a decir la persona al oficial y qué va a decir la oficial a la persona. Hay veces donde el oficial lo está amenazando, que no se siente seguro con la respuesta y lo hace la misma pregunta dos o tres veces hasta que la persona se pone tan nerviosa que dice otra cosa.